¡Oh, everybody! ¡Oh, everybody! ¡Oh, everybody! ¡Oh, everybody! Ella conoce una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena haría todo para conquistarla Esto se olvide la pena, mami, déjale el estrés ¡I can't help! ¡Welcome to the minimum voice club! Ella conoce una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena haría todo para conquistarla Esto se olvide la pena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta bien ¿Qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al deber Rápido, lento, suave también duro Bailemos que duro Una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena haría todo para conquistarla Esto se olvide la pena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta bien ¿Qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al deber Rápido, lento, suave también duro Bailemos que duro Tengo que bailar tres